pero bueno vamos a ver qué más me llegó ah ya sé que es esta la encargué yo que mire mire allí en instagram mire en instagram algo y me gustó esta playera y dije déjala encargo vamos a ver qué tiene esta y me gustó pero el problema es que me la dieron mediana y yo la pidí small y está muy grandota está muy aguada muy ángel no que tú no te mandas nada no mames cabrón esto te lo mandaste tú güey bueno menos las pinturas pero te digo que como dices una cosa dices otra no pones de acuerdo tu cerebro ni las pendejadas ni las mamadas que dices y haces cabrón la neta eres bien pendejo y luego mira lo que encargué lo encontré en instagram sí güey en una de las páginas que venden cosas piratas pero bueno sabemos que toda tu ropa la compras en esos lugares y oye güey que no quieras extra mall ya vas en small y te quedó la medium cabrón o sea no mames en serio te digo que como que el gimnasio no sirve mucho y el cuachalalate menos cabrón pero bueno tú sigue haciéndote chaquetas mentales de que vas a bajar de peso tragando pura chingadera pero bueno es estúpido así que ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepamitotes de parte de su amiga la kikis sincero y honesto así que ya sabéis